30 millones de dólares equivalentes a 600 millones de pesos mexicanos es lo que acumularían como fortuna Cristian Odal y Ángel Aguilar si decidieran juntarse como pareja y de una vez hacer su patrimonio uno mismo. Pues de acuerdo con la fuente Celebrity Network, el exprometido de Belinda tendría 10 millones de dólares como fortuna, mientras que la más pequeña de los Aguilar tiene 20 millones de dólares según la fuente MDZ. No manches, estos dos jóvenes sí que tienen pa' derrochar su dinero a como se les dé la gana, pero ¿te imaginas a estos dos como parejita? Aguas, que no está muy lejos de hacerse realidad, pues la vidente más famosa del espectáculo predijo la tan esperada historia de amor entre la carismática Ángel Aguilar y el talentoso Cristian Odal. No lo podemos creer. En una programación del Heraldo de México, Moni Vidente sacó sus cartas para leer el destino de algunos artistas y entre ellas pudo ver a la hija de Pepe Aguilar muy contenta al lado del intérprete de Ya no somos ni seremos. Nodal yo lo veo visualizado saliendo con esta niña, con la hija de Antonio Aguilar. Nodal es desquitado, es muy vengativo y le gusta provocar la situación. Qué fuerte lo que reveló la querida Moni, quien sabemos que le ha atinado a varias noticias de la vida de los famosos. Hasta miedo da, pero esta predicción es la que muchos podrían haber estado esperando a que pase, pues algunos rumores han corrido de que Ángel Aguilar podría sentir algo especial por el cantante. Sin embargo, esta futura y presunta relación conmocionaría a los fanáticos de la veli, pues cabe mencionar que la güera supuestamente ya tendría atorada en el gaznate a la talentosa Ángela, desde que junto a su ex hizo el dueto para la canción Dime Cómo Quieres. Pero esto no sería todo, pues según el portal En Cancha, Ángel Aguilar también se entrometería en el trabajo de la hoja azul, arrebatándole una canción que según dicen era para Belinda, y se trata del tema en realidad, que presuntamente habría rechazado en un principio veli para después dejársela a Aguilar. Con razón, la rivalidad entre estas dos famosas era muy evidente dentro de la farándula, pues vaya que tuvieron sus roces. No podemos imaginar el revuelo que causarían Cristian Nodal y la intérprete de Ella que te dio, si dieran por confirmada una relación este año. No cabría duda que serían la pareja ideal, pues ya varios fanáticos están en la espera de que estos dos se enamoren desde que lanzaron ese dueto que llegó a ser todo un éxito. ¿Qué opinas? ¿Crees posible la relación entre Nodal y Ángel Aguilar? ¿Te gustaría verlos juntos? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.